Hoy en Te lo cuento, la esotérica novela de Isabel Allende, La casa de los espíritus. Esta es la historia de Clara, la clara y vidente. Ella posee la sensibilidad especial de la telequinesis. Es capaz de mover muebles con la mente, tiene el don de la adivinación y se comunica con espíritus que rondan su casa. Con diez años lleva un diario que llama Cuaderno de Anotar la Vida. Clara hereda un cofre que contiene lo que ella cree son libros mágicos, perteneciente a su tío viajero. Al cofre lo acompaña un sarnoso y famélico cachorro, de nombre Barrabás, a quien ella llama con cariño el monstruo adorable. Clara pertenece a una familia de pensamientos progresistas en el Chile de primeras décadas del siglo XX. Severo y Nibia del Valle son sus padres. Él tiene inclinaciones políticas y ella es feminista. Entre todos sus hermanos, Clara prefiere a su hermana mayor, Rosa la Bella, quien resalta entre quienes la rodean por sus atributos y dones de gente. Su joven hermana está prometida a Esteban Trueva, un joven de familia con apellido importante pero venida menos. Él, por esos años, busca mejor suerte haciendo empresa en las minas. En una reunión familiar en la casa de la familia, el padre y Clara fue víctima de un atentado. Un plan ideado por opositores políticos quienes intentaron envenenarlo con un brandy. Pero para mala suerte de todos, quien tomó el veneno fue Rosa la Bella, iniciándose ese día la tragedia familiar. Los próximos años, Clara no quiso decir palabra alguna. La perseguía la idea de que ella había predicho la muerte de su hermana y no pudo hacer nada para evitarlo. Por más que la llevaron a doctores, curas y brujos, ninguno pudo doblegar su voluntad de mudez. En esos nueve años en silencio, Clara se ha convertido en una jovencita y ha desarrollado sus dotes telepáticas y de clarividencia. Ha visto su futuro junto al prometido de Rosa la Bella, Esteban Trueva. Tras la tragedia del envenenamiento de Rosa por un brandy, Esteban decide no seguir buscando fortuna en la mina y más bien regresar a la arruinosa hacienda familiar de las Tres Marías. Con mano de hierro, logra que sus arrendatarios pongan las cosas en orden, amenazándolos con botarlos de su casa o directamente matarlos. Estaba destrozado por la muerte de Rosa, pero eso no evitó que se desarrollara en él un apetito sexual voraz, abusando y teniendo hijos que no reconocía, con las mujeres que habitaban sus tierras y acudiendo a embriagarse en el prostíbulo del pueblo. A Esteban se le corrompe el alma y se vuelve cada día más mierda. Por llamado de su pesimista hermana Férula, regresa a la ciudad para acudir al fallecimiento de su decrépita madre, quien en su lecho de muerte hacen que Esteban le prometa casarse con una buena mujer. A los 19 años, Clara vuelve a hablar. En esos días, Esteban regresaba a la ciudad para pedir su mano y así cumplir la promesa que le hizo a su madre. Él había hecho fortuna en la hacienda y ella comprobó así su predicción de unirse con el prometido de su difunta hermana. Pero las nupcias fueron marcadas con otro hecho de sangre. Barrabás, el monstruo adorable, fue acuchillado sobre el lomo durante la fiesta de compromiso y murió en brazos de Clara, tiñendo de sangre su vestido. Nuestra protagonista interpreta esto como una señal de la calamidad y sufrimiento que acarrearía su unión matrimonial. Luego de la ceremonia nupcial, la pareja se muda a la Casa de la Esquina, una enorme mansión del estilo más europeo posible, que se irá agrandando a lo largo de los años para albergar a la corte de espiritistas y magos que siga Clara y a los propios espíritus que siempre buscan su presencia. Clara invita a la hermana de Esteban, Férula, a que se mude con ellos. Nuestra protagonista entonces organiza sesiones de espiritismo semanales, donde se comunican con los espíritus. A estas sesiones acuden excéntricos personajes, como las hermanas Mora, que se hacen muy amigas de Clara. Poco tiempo después, Clara queda embarazada. Cuando está muy cerca por dar a luz, sus padres mueren en un accidente automovilístico, en el cual su madre queda decapitada, y Clara le pide a Férula, la hermana de Esteban, que la ayude a buscar la cabeza. La encuentran justo en el momento en que Clara empieza el trabajo de parto. Nuestra protagonista da a luz a su primera hija, Blanca. Férula y Esteban compiten por el afecto y la atención de Clara. Hasta que un día Esteban descubre a Férula durmiendo con Clara en la misma cama. Y esto desata su ida, desterrando a Férula, que en un arrebato de ira lanza una maldición sobre su hermano. La familia al completo se traslada a la hacienda de las Tres Marías un verano. Y Clara trata de arengar a las campesinas con sus principios feministas. Esteban, por su lado, se reúne con terratenientes locales para planear la victoria del Partido Conservador en las próximas elecciones. Y comienza así su turbia carrera política, en la que entran en juego la compra de votos, sobornos a campesinos y todo tipo de amenazas. Blanca crece en la hacienda y se hace muy amiga de un muchacho, Pedro III García, hijo de un capataz de la hacienda. La amistad florece y ya adolescentes se enamoran dando inicio a un romance secreto, pues sus padres no aprobarían la unión debido a las diferencias de clases. Un día, Esteban se entera que Pedro III está difundiendo ideas socialistas entre los trabajadores de la hacienda y lo echa amenazándolo de muerte si decide volver. Blanca es enviada a un internado, pero al poco tiempo finge estar enferma para regresar a la hacienda y poder ver a escondidas a Pedro. Por la misma época, aparece un joven conde francés, un oportunista que visita la hacienda de la familia interesado por la fortuna de Esteban, quien es seducido por la posibilidad de organizar un matrimonio de conveniencia para cazar a Blanca. Esto impulsa la pasión de Blanca y Pedro, quienes hacen el amor por primera vez, en una noche de luna en un prado, junto al río. Esa noche es concebida la nieta de Clara, Alba. Mientras tanto, la relación entre Clara y Esteban cada vez está peor. Ella es maltratada por los gritos y las actitudes abusivas de su marido. Clara vuelve a quedar embarazada y decide mudarse a la ciudad, a la casa de la esquina. Allí da a luz a los mellizos Jaime y Nicolás. Al enterarse de los nombres de sus hijos, Esteban monta en cólera, pues ninguno de ellos lleva su nombre. En la hacienda de las Tres Marías, el amorío entre Blanca y Pedro III es descubierto por el francés, quien le cuenta a Esteban y este, lleno de ira, persigue a Pedro III hasta casi matarlo. Pedro logra escapar, pero pierde tres dedos de la mano. Blanca también es sujeto de la ira de su padre al conocerse que está embarazada y por ello es obligada a casarse con el francés, a quien no quiere. Clara también es golpeada por Esteban por defender a su hija y desde ese momento nuestra protagonista no volverá a dirigirle la palabra ni compartir la cama con su marido. Los años de la vida de Clara pasan y la sociedad chilena cambia. La agitación social crece y los movimientos izquierdistas influyen cada vez más. La vida de nuestra protagonista transcurre entre la crianza de los mellizos, su corte espiritista y su relación con lo paranormal. Se entera por ejemplo de la muerte de su cuñada Férula, cuando un día se le aparece el espíritu. Los mellizos son ahora jóvenes, Jaime se convirtió en doctor y Nicolás ha intentado negocios siempre fallidos. Su neta Alba ha crecido feliz entre la corte y tantos extraños. Su madre dejó rápido al condecito por ser un perturbado, así que Alba corretea por la casa de la esquina entre sus tíos, su abuela mágica y sus cortes espiritistas, y ella encanta a todos. Incluso se lleva bien con el viejo malhumorado en que se ha convertido su abuelito Esteban, quien la quiere más que a sus propios hijos. Clara fallece cuando Alba alcanza los siete años de edad, pero su espíritu no se marcha de la casa. Es enterrada con la cabeza de su madre, Nibia, fallecida años atrás en un accidente de coche. Alba llega a la adolescencia y se dedica a estudiar filosofía y música. En Chile, los movimientos obreros están cada vez más organizados. Es la época del sindicalismo y el auge del socialismo. La muchacha participa en las reuniones políticas de su facultad y conoce a Miguel, un joven de extrema izquierda que está convencido de la Revolución Armada. Comienza en una relación apasionada. En el polo opuesto, Esteban Trueba ha ejercido durante los últimos años como senador por el Partido Conservador. En 1970, el candidato socialista asume la presidencia y el senador Trueba es el primero en organizar la conspiración para desestabilizar al nuevo gobierno y sumirlo en una crisis. Sin embargo, el presidente no dimite y tras tres años de profunda crisis económica, es derrocado en el golpe militar que instaurará casi dos décadas de dictadura en Chile. Durante el gobierno socialista, Blanca ha vuelto a frecuentar a Pedro III, quien vive en la capital. Se ha convertido en un cantante de protesta famoso y luego en ministro del gobierno socialista. El día del golpe, Jaime, el hijo de Clara que trabaja de doctor en los barrios marginales de Santiago, es apresado, torturado y fusilado por encontrarse entre los amigos del presidente. Esteban Trueba no cree en la noticia y sigue defendiendo a los militares. Mientras tanto, Alba ayuda a los perseguidos políticos a conseguir asilo en las embajadas de otros países. Esto termina produciendo su arresto y detención. En un centro clandestino, un grupo de militares la tortura y la viola durante semanas. Entre ellos, se encuentra Esteban García, el nieto bastardo producto de la violación de Esteban Trueba cometió sobre una campesina, quien busca vengarse de su bastardo padre. Alba es salvada gracias al contacto de una prostituta a quien Esteban Trueba había ayudado en su juventud y logra regresar con su abuelo. Este está totalmente arrepentido de haber ayudado a los militares a tomar el poder. Se encuentra solo. Blanca se ha exiliado junto a Pedro III en Canadá. Clara está muerta, igual que su hijo Jaime, y siente que su familia está deshecha. Antes de morir a sus 90 años, Esteban Trueba propone a Alba que escriba la historia de su familia, en base a los diarios que Clara ha escrito durante más de 50 años. Alba así lo hace, y así nos enteramos ¿Quién es ella la que ha narrado esta historia? Y este fue el resumen de la novela La Casa de los Espíritus. ¿Ya habías leído la obra de Isabel Allende? ¿O habías visto la película? Cuéntame todo en comentarios. Si quieres apoyarme, ya sabes que puedes darle un like o suscribirte al canal. Y si quieres motivarme a seguir haciendo videos, puedes comprar mi libro El espectáculo de la vida. Los datos en la descripción. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!